El aborto no es un derecho, es un fracaso. No se dan para morir, mi cuerpo es mío, yo decido. El peligro sobre la salud de la madre no debe ser un pretexto. La grita es mi rata, la boca se deshambla, mi cuerpo es mío, yo decido. El derecho por excelencia de la mujer es la paternidad. Atenear sus derechos, no me abrigo yo, mi cuerpo es mío, yo decido. España envejece y se debilita, hay que prohibir el aborto. La libertad es libre y es responsable, mi cuerpo es mío, yo decido. Proteger la vida del no nacido garantiza la libertad de la mujer. La libertad es el derecho de vivir, mi cuerpo es mío, yo decido. Hay que evitar la violación del código penal. La violación no ha sucedido, mi cuerpo es mío, y hay que despegarlo. Mi cuerpo es mío, yo decido. Mi cuerpo es mío, yo decido. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. El gobierno, a través de su ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y secundado por la Conferencia Episcopal, proponen un retroceso de 30 años en la legislación del aborto. Su objetivo es declarar el aborto ilegal y criminalizarlo en todas las circunstancias. Criminalizando mi derecho a decidir, defiendes el derecho a vivir. Cuando abortar era ilegal en España, se interrumpían más de 100.000 embarazos clandestinamente, en los que morían entre 200 y 400 mujeres al año. Criminalizando mi derecho a decidir, defiendes el derecho a vivir. En los últimos seis meses, 12.000 personas han sido expulsadas del sistema de ayuda a la dependencia, pero en la ley que se pretende aprobar, la malformación del feto no será legalmente admitida para decidir un aborto. Criminalizando mi derecho a decidir, defiendes el derecho a vivir. El 45% de las mujeres son despedidas cuando quedan embarazadas y el 50% de las mujeres embarazadas no pueden acceder al mercado laboral. Criminalizando mi derecho a decidir, defiendes el derecho a vivir. Cada seis minutos, muere una mujer en el mundo por la práctica de un aborto ilegal. Criminalizando mi derecho a decidir, defiendes el derecho a vivir. Mi cuerpo es mío y tengo derecho a decidir sobre él. ¡Nosotras decidimos! Tener útero no implica la obligación de ser padre. ¡Nosotras decidimos! La maternidad debe ser libre y deseada. ¡Nosotras decidimos! ¡Tenemos educación sexual para decidir! ¡Tenemos anticonceptivos para no abortar! ¡Y queremos abortos libres, seguros y gratuitos para no morir! Yo decido, mi cuerpo es mío, yo decido, mi cuerpo es mío, yo decido, mi cuerpo es mío. ¡Nosotras decidimos!